Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Let's Play Tales of Verstoria La última vez volvimos a Titania, una vez más, ahora con otros, básicamente los dos tarretes Y por eso solo nos queda... Vale, ya tenemos el objeto raro de la zona, creo ¿Tenemos el objeto raro de la zona o aún no? Sí, ya lo tenemos, vale, vamos a la isla de los Chigels de Telvo Viaves Solo nos queda... Un... Therion, solo nos falta un Therion por encontrar Con lo que vamos rumbo a... Lo que supongo que ahí viene a ser, wow Cuando dijeron Endgund, esperaba que sería... ¿Veis esa zona al norte en la que no hay nada? Al lado de Nordgund, creía que sería... En otro rincón de Nordgund, no esperaba literalmente... La otra punta del mundo, pero vale Que supongo que tiene sentido que se llame Endgund, que está básicamente en el fin del mundo O del contin... bueno, ni al continente De... del imperio Santo cielo, no esperaba antes, no esperaba que estuviera tan lejos 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 Claro, aquí está... ¡¿Esto es un avión?! ¡Es un船 de los negros! ¡Estamos en el救助cador! Entendido. ¡Puedo hacerle! ¿Puedo ayudar? ¿Es un船 de los enemigos? No hay enemigos para el救助cador. ¡Esto es el vehículo de la aeropuja! ¡Estoy decidiendo! ¡No se puede ayudar a que el avance de los negros de la aeropuja! ¡No te ayudas a dar a mi guardia! ¡Esto es un avance para que todos los vientos de vientos! ¡Esto es lo que es! ¡Suscríbete! 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 ¡Sei geingangiße! ¡J EPA! ¡idan principal! ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 Ah, me he dado a Airdrius. No hay fuerza de mí en mi que me da. Es decir, no es el derecho de mi que me ayude a matar, no es el derecho de mi que me ayude. Si te ayudas, puedes hacerlo con la confianza. Te lo haré, ¿no? No, no. No lo sé. 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 ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que es un tento de la ciudad de los Tentos de los Tentos de los Tentos. No se ha estado en el sitio, pero se ha estado en el sitio. Cuando me hagas, voy a visitar a la siguiente semana. Para buscar a los Tentos de la Tentos de la Tentos de la Tentos, hay un tiempo suficiente para que se descanse. Aquí, voy a ir a dormir aquí. No, no, voy a ir a encontrar a los Tentos de la Tentos de la Tentos. Vale. Ah, sí. Toca... Hmm. No. No voy a detener materiales para fortalecer tantas cosas con lo que... No voy a detener. No voy a detener. No voy a detener. Tereza. Muy bien, ¿no? ¿Auno va a volver a volver? Pero... No creo que es muy muy bien. El informe de la violencia de Eleanor Hume ha llegado a la boca. ¿Estás bien? No. 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 No debería ser especialmente grande, de repente ocurre eso. Voy a estar luchando contra todo lo que me encuentre por delante. ¡Vamos! ¡Listros, puyoso! ¡Vём! ¡No abandas, puyoso! ¡No abandas! ¡No abandas, puyoso! ¡No abandas, puyoso! ¡No abandas, puyote! ¡No abandas, puyoso! ¡No abandas, puyoso! A mí me parece que hay un tuyo, algo más importante. ¡No abandas, puyoso! ¡No abandas, puyosa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pena! Porque este no le está agotando nada ni aun pegándola la debilidad. ¡Aaah! ¡Madre mia! ¡Qué chevito está hecho! ¡Es un juego muy duro! ¡No vale la pena la experiencia que da! ¡Vale pues! Me he tirado el maquete, me he tirado el maquete, me he tirado el maquete Llego a tirar la maquete triste Ay, las pasaditas que están en... ¡Date la vuelta a ver! ¡No! 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 ¡No quieran! ¡Bueno, eres un hui! ¡No! ¡Du generos, muy malet незasinoower! ¡Tarmenlo no弄as! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿La gente se trata de un enemigo? ¡Me han entrado un dedo! ¡Suscríbete! ¡No Another! ¡Para esta! ¡Suscríbete! ¡Histos un enemigo! ¡Histos un enemigoje! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete! Pero de verdad, de un cierto modo... ...lo ocurría enENEGREGULA DE FECTIVE! ¡Oh, tío! ¡Tengo uno de los enacentos! Sí, hay ataques más fuertes y también son mucho más lentos. Esa lentitud hace quien no da el Tanks, ¿eh? ¡No, no, no! ¡¿No, no! ¡Nubiru! ¡Kホay, ok! ¡Kensaku! ¡Cuál palpaste! ¡Apartate, apartate, apartate! ¡No, aparte, aparte! ¡Vamos! Los goles, es que dan menos experiencia, los goles, que rabia ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Noroy! 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 ¡Tenemos que arreglar! ¡Diesel Pain! ¿Señor, morir? ¡Noroy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los kills son muy poco necesarios. No totalmente innecesarios, pero muy poco necesarios. Vale. Hemos de quitar el de agua. Media vuelta. Es por eso que voy a esquivarlos un poco porque no voy a estar aquí hasta mañana. A ver, con esto, el de agua de arriba debería desabarcer. ¿Qué es eso? Con esto, el de agua de arriba debería desabarcer. Entonces veremos qué hacemos. Porque el viento sigue ahí. A lo mejor van a querer... Aquí especulo por mi parte, eh. Que vuelva aún más como llano y agua. Puedo cruzar por ahí. Que quite el de viento y lo pase a tierra. Quizás... Tal vez... Es una posibilidad. Vale. Aquí está el reviento. Voy a empezar a ignorarlos. Voy a empezar a ignorarlos. Solo un poquito. Tú estás muy en medio con lo que tú vas a pillar. ¡No! 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 ¡Nosuérquia de Haku! ¡No! 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 El Haku de Rokuro me recuerda... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que estás pensando? Ya lo he entendido. Esa es Teresa. ¿Quién es tu hermano? ¿Quién es tu hermano? Entonces... ¡Eso es lo más amable! ¡Eso es lo más difícil! ¡Eso es lo más difícil! ¡No! Hay cosas que quiero decir a Teresa... ¿Quieres decir algo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no... Yo... ¡Lifiseth! ¿Lifiseth? Mi nombre es mi nombre. Es muy importante. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? ¿Tienes algo así? Sí, me siento. ¿Qué es lo más importante? ¿El avalía? ¿Quién es para crashar si tengo unas cosas? ¿Qué es lo más importante? ¿Nosotros lo incluso hay que llegar aように para hacer? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que contigo? Es lo más importante que el avalía y probablemente la vía y allesopla. Es lo más difícil que el avalía no hay en los temas a tener, ¿no? ¿Y entonces? ¿Teresa? ¿Qué es lo más importante? ¿Teresa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? No. No puedo dejar de romperlo. En general, no hay nada que confiar. ¿Qué haces? ¡Bee! ¡No me hagas! ¿Qué haces? No hay ningún problema. ¡Liveset! ¿Has visto una nueva gata? ¡Ah! 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 ¿Estás feliz? Porque pegató una gata con una gata. ¿Cómo es esto? ¿Estás feliz de que ella se me ha olvidado? ¡No le metí una gray! Tereza, ¿no puede que la harina de las armas del mal de fuego para que actúe el control de la vida de los derechos médicos? ¿Crees que eso? ¿Crees que no es malo? Lo que decidimos hacer es Oscar. ¿Qué es lo que se sabe de ese niño? ¿Pero qué pasa? No, no, no hay problema. Bueno, tengo que ir hacia abajo. En ese círculo hay una peligro de vida. No hay problema en el cielo. No hay problema en el cielo. ¿Teresa? ¿Pero no hay problema? No, no hay problema. 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 No hay problema.